Orange is the new black También leemos Black is the new black ¿Qué está ocurriendo? Tal vez un cambio Estipulado Donde Los significantes Y los significados Están variando ¿Qué es lo que está ocurriendo En el lenguaje humano? Acorde a los tiempos que corren Hay un nuevo paradigma Donde todo cambia Como la era postmoderna Es la era actual Que vivimos Hay un Correlaje Un Un Cambio hacia Un costado Ya Los significados Con los significantes No van de la mano Esto es lo que ocurre Mezcla subyugada Entre el pasado y el presente Entre el pasado y el futuro Tal vez ¿Quién lo sabe? El autor El autor ha recurrido a una técnica mixta Un decoupage Mezclado Con un poder de síntesis Con un poder de síntesis Que significa Que significa Ama y hazlo El alambre El alambre El alambre Unos tiempos Unos tiempos Que deben ser reflotados Deben ser reflotados Y la purpurina La purpurina La purpurina Que es como una lluvia Una lluvia Sobre lo fatal Lo fatal La fatalidad La fatalidad Que corrompe Las almas De estas personas De estos personajes Aquí Está sintetizado El poder La luz El encierro De una época Barroca La época actual No es barroca Es una época Sumamente violenta Sumamente violenta Pero que a la vez Recicla Recicla Todo Todo Recicla Absolutamente Todo Chupa 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 Succiona Todo Como un gran Agujero negro Esto es lo que Lo que nos transmite El autor Comunicó En este texto Una fusión Increíble Increíble Totalmente Increíble Difícil de plasmar Difícil de transmitir Pero llega Llega Y pega De una manera Impresionante Impresionante Esto es arte Arte Puro Que te escupe Y te salpica Te salpica Hasta cubrirte De violencia Violencia Inmunda Violencia Fatal Que corró Y corrompe Rock me 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 Rock Rock Rockéame Rockéame Hasta la muerte Y siente Esas velas Que estallan Y revientan Revientan Hasta aplastarte Y hacerte Mierda Eso es lo que Me transmite Hacerte Mierda Altyaz Inmunda Te years Y Y Y Gracias.